No te queremos, la junta es tan boquetuja y es porque tú lo vienes, me la has pedido para la junta. Vamos a ver qué hace Sheila. Para igual estar con Ricardo, cabrón. Ricardo lo creen, Dios mío. Cabrón, esa te cuesta para papitas, cabrón. Es mi llamo, yo no tomo por lo que es que para una mierda. ¿Qué? 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 ¿Tú dices, cabrón? Ay, con los mendejos. Aquí vemos a Rafa. Está todo el con la, con el dedito. Diablo, vea. Ay, los mendejos. Chajón, para mí. Chajón, chajón. Chajón, chajón. Chajón, chajón. Chajón, chajón. Chajón, chajón. ¿Qué está pasando? Chajón, chajón. Chajón, chajón. Chajón, chajón. Marigón, chajón. Marigón, pero este es el colorado. La bandeta aquí. Ay. Para que está reconecta, Carlos. Ay. Está reconecta, es para los munchosos. Eh. La poesía.